¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy City, City Video Gameplay y bienvenidos a To The Moon. Y pues bueno, esta es la serie que estaba diciendo que iba a salir en el canal. Y hace tiempo que tenía ganas de empezarla. No me acuerdo exactamente por qué, qué tiene que ver, qué va a pasar en este juego ni cómo es el juego. Solo sé que es posiblemente el mejor juego indie con la mejor historia. Y también este es el tercer video de este mes. Al fin superamos mi récord de dos videos al mes. Dos o un video, no sé si es que algún mes haya hecho un video. Dos videos digo. Dos o un video. Ilustraciones. Gabriel Actil. Alisa Christopher. Van City. No leí bien. Putra creo que decía. No sé, no sé lo que te ha... Nada de la historia de este juego. Solo que Dicen que Creo que es triste A ver si es que Me hace llorar Y conmigo es difícil hacerme llorar ¿Cómo se puede? Bueno ¿Dónde tenéis puestos los ojos, Snape? Bueno, perdóname por esquivar Heroicamente una ardilla que ha salido de la nada Lo que no sé es que cómo se pudo estrellar de esa forma Pero si las astromas Ya sabía yo, ya pensaba yo que estaba muerta Oh La has estropellado Y no has chocado contra un árbol Mira, no te preocupes Es un coche de empresa ¿Me estás tomando el pelo? El jefe nos va a matar Pues Decimos que estábamos Salvando a un cachorrito Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Bien, da igual La bola de pelos que le guste Evitemos la crisis Genial, escribe eso en tu informe más tarde Cojamos el equipo del coche y movámonos Ya lo tengo, sigamos No pensé que este juego iba a hacer todo con el mouse ¿Qué tengo que hacer? Dr. Neil Watts, especialista técnico Sigmund Corp Doctora Eva Rosalent Rosalent Agente en viaje a través de recuerdos Sigmund Corp Con esta caja tan pesada lo que hay dentro debe ser importante Ya no sé qué estoy haciendo Casi hasta salgo del juego ¡Ey! Espera No te olvides del coche Solo quería ver si te acordaba Esto un detalle por tu parte Bueno, no sé lo que pasó Ahí ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez sea su sistema de seguridad Rábanos No tenemos tiempo para esto Probemos con A empujarla Tal vez podamos encontrar una rama Para hacer Palanca Espera Oh, podríamos Tomarnos la noche libre Y echarle la culpa a esto Con una rama Con una rama bastará Ahora ¿Dónde encontraremos una? Ah, ya la encontré De acuerdo De acuerdo Más vale que esto funcione ¿Qué era eso? Eh, no lo entiendo Es una especie de pelota hinchable Nos han trolleado Eh, bueno Tenemos que ir moviéndonos ya Claro Lo siento chico Pero tuve que Irme un rato Para cortar un rato Para tener una llamada Y eso El espíritu de la ardilla Y ahora ¿Y ahora? ¿Ya están aquí? No es mal sitio Para jubilarse Eh Yo podría montarme Lo mejor Turnos nocturnos Si no te gustan Te aguantas ¿No? Ya conoces la respuesta Búho estúpido Probablemente Tengamos que pegarnos La noche entera Otra vez Ya lo sé Dudo que tengan café Cállate Y las olas del océano Cantarán canciones de cuna No, si escuchan Tus tonterías No lo creo Y tus No sé qué dijo No te olvides De las herramientas Tonto No me pagan No me pagan lo suficiente Por esto ¿Y por qué camina Al revés? Acto 1 Nunca se lo dije A nadie Pero siempre creí Que eran Faros Bueno, no sé Bueno, no sé Lo que Significa esto Bueno, no sé lo que significa esto ¿Es usted ¿Es usted la hija del paciente? Oh no Soy Su cuidadora Yo pensé que era la madre Y estos son mis Y estos son mis hijos Sara y Tommy No es que sea precisamente un trabajo de 9 a 5 Así que Johnny nos deja vivir aquí Supongo que este Johnny es nuestro paciente Johnny Shani Escuche si se trata de un niño no creo que nosotros seamos lo que usted necesita No, no, no Simplemente prefiero que lo llamen así Está en el piso de arriba Con su médico ahora mismo Venga conmigo Vamos, coge esa maleta y anda Adelante Un día me romperé la espalda Y entonces te voy a llevar a juicio con el seguro Has cogido equipamiento De acuerdo Vamos arriba antes de que se me caiga esto Ay, se me ha ido Ok, se han ido El que llegue primero puede tocar la melodía Le gusta en el piano Trampa me ha ¿Qué hace ahí? Me has empujado No es verdad Da igual Te tocan las dos notas aburridas de todas formas Gráficos Escucha Esos niños Son bastante buenos Para su edad Oye, tú fuiste la que dijo Que no había que perder el tiempo Y casualmente yo soy el que está Acarreando el peso de un pequeño meteorito Teorito Sí, claro, vamos Ya no responde Pero aparece que aún tiene voluntad de resistir Es difícil estimar cuánto tiempo tendrán Pero yo En su lugar Me apresuraría No sé ni lo que estamos haciendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué entramos al baño? ¿Listo para empezar? Ah, y yo entrando al baño Oye, ¿sabes? Creo que no me importa cargar con este objeto Extremadamente pesado un rato más Entonces, tú sigue a lo tuyo Gracias por preocuparte Puede ser que hay algo por aquí No sé Un cuadro de un faro Al lado del acantilado Un cuadro Sí, ya sé Un cuadro Un cuadro de una mujer Con algo amarillo y azul Un cuadro de algún tipo De animal Un cuadro informal De tres personas Una selección de texto De artículos médicos No hay nada Bueno, mejor empecemos Bueno, mejor empecemos ¿Listo para empezar? Activar máquina Sí, denme un minuto Escritor Kangoo Kangao Yo llamándole Kangoo ¿Están seguros de que será suficiente Con un enchufe casero? No se preocupen Nosotros somos los expertos Oh, mierda Era un procedimiento rutinario Solo La estaba asustando ¿Cómo está? No muy bien Si tuviera que aventurar algo A ver Sí, aventuré Diría que le quedan Uno o dos días Eso es más que suficiente Así que se puede cumplir Cualquier deseo Podemos intentarlo Al menos Pero siempre tenemos éxito Porque somos geniales Madre mía Madre mía Así que ¿Cuál es el deseo? La luna La luna A la luna Él quiere ir a la luna Estos viejos Están cada vez más locos ¿Eh? Entonces ¿Pueden hacerlo? Eso depende La doctora quiere decir que sí ¿Por qué no nos habla acerca de nuestro cliente? Esto es Esto no sé Esto no sé mucho de él Johnny Es el hombre raro Durante los dos años Que he trabajado aquí Y casi ni ha hablado Trabajó de artesano Casi toda su vida Y su esposa falleció hace dos años No sé mucho Más detalles Yo habría sabido más Si fuera el Que le lleve El periódico Por Dios Ya tú haz lo tuyo Bueno Supongo que si Investigan Por la casa Tal vez encuentre algo más Supongo A Johnny No le molestará Ya Que los Los contrató De acuerdo Bien ¿Quién de nosotros Jugará al detective? Yo prefiero a la chica Gracias por el ofrecimiento Pero estoy ocupado Marcando mi trasero En esta silla Bien Continúa Tom y Sara Pueden mostrarle La casa Seguro están En el piano abajo Espere Vuelva un momento Tengo algo Para usted Aquí tengo esto Ha escogido Un monitor Remoto Eso le mantendrá Al tanto Del estado De Johnny Gracias Justo iba A pedírselo El monitor Cardiaco De Johnny Ahora está Activado En el menú De Eddie ¿Cuánto Sara y Tommy, ¿verdad? Vuestra madre dijo que os pidiese que enseñaseis la casa. Ok, a lo mejor lo hacemos. ¿A lo mejor? Creo que necesitaremos un poco de motivación, eso es todo. ¿Tú dices Tommy? ¿Tú qué dices Tommy? Sí. Uh, ¿qué os gustaría? Queremos un trillón de dólares. O el bastón de caramelo que mamá nos esconde. Sí, o eso. ¿Eh? Hay un bastón gigante de caramelo en una espalda alta a la que no llegamos. Está en la cocina. Ma lo puso ahí para premiarnos cuando hagamos las tareas. Traénoslo y te daremos un tour por la casa. ¿Qué dices? Bueno. Mi madre solía guardar caramelos en las paldas altas también. Bueno, iré a por él. La puerta de la cocina está justo al lado de la escalera. Vamos a ver. ¿Pero qué dijo de la cocina? ¿Dónde está? Esto es el baño. La cocina está atrás. Otra puerta. Otra vez. No. Ahí está el bastón de caramelo. Has cogido bastón de caramel Terribles calorías Uy, yo sigo subiendo Y sigo Ok, tengo lo que queréis El delicioso bastón de caramelo Si venís y me dais un paseo por la casa ahora mismo No me quejaré Ok, ¿por dónde empezamos? Ya lo sé, hay una habitación rara en el sótano No me gusta la habitación rara ¿A qué te refieres con habitación rara? Ya verás Es rara Sin embargo necesitaremos la llave El viejo la escondió dentro de un libro En el estudio No, este no es el estudio Esta es la sala de libros La llave para la habitación misteriosa está en el libro más grande Y el estante de arriba Anochecer El cuento de una muchacha que se enamoró de un zombie Que emitía olor a flores cuando era bañado por la suave luz del sol Y tal vez otro año Eligió el escondite bastante bien Hay un montón de libros aquí No tiene nada que yo no sepa Tomy me solía tirar libros y lo llamaba pelea de libros Hasta que un día le tiré uno de vuelta Y le pusieron una venda jeje Bueno chicos Ya se me hizo mucho No sé si es que quieren que haga este tipo de videos De 20 o 30 minutos Pero por el momento lo voy a dejar aquí Así que espero que les haya gustado Denle like Si es así Suscríbanse Síganme en mis redes sociales para ver memes E imágenes graciosas Y más contenido Y nos veremos en la siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!